Ristralda, aparece Ristralda Carlos del Capuárez, viene para la segunda posición El Valle, el número 678, Juan Quimiela del Valle viene para la segunda posición, entre la hormiga, el corredor de Antioquia, Alejandro Acheverry para la tercera posición, el número 39, el turno de recta y la línea de meta.